Buenos días con todos. En esta oportunidad, como se mencionó, vamos a iniciar esta presentación en el sentido de transmitirles a ustedes lo que es las reglas de origen en el marco de tres de los acuerdos importantes que el Perú ha suscrito. En este caso se trata del TLC con China, el acuerdo de libre comercio con Corea y el CPTPP, el acuerdo último reciente, el firmado y suscrito en el mes de octubre, en el cual participan 11 países, 11 economías, muchas de ellas del mercado asiático, así como China y Corea. En ese sentido, vamos a explicar un poco las reglas de origen en un contexto general, que es básicamente la estructura de las reglas de origen en el marco de los regímenes preferenciales, de los cuales está el TLC con China, con Corea y el CPTPP que hemos mencionado. Bien, en primer lugar, nuestra agenda, vamos a hablar un poco sobre un contexto general, los esquemas de certificación que actualmente están vigentes en el país, para lo que es el regímenes de origen, los acuerdos actuales y preferenciales que estamos mencionando, ¿no? Los criterios de origen referidos a la calificación de origen de mercancías en el marco de estos acuerdos comerciales y unos conceptos complementarios relacionados a este régimen. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Como nosotros entendemos, los acuerdos comerciales son unos acuerdos vinculantes que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios de sus miembros. En este caso, estamos hablando de las reglas de origen y su importancia, ¿no? Como un instrumento útil para determinar la nacionalidad de una mercancía ante complejos procesos productivos y para evitar, como fin primordial del establecimiento de reglas de origen, la famosa triangulación o deflexión del comercio, ¿no? Permitiendo brindar un trato diferente a las mercancías de un país de origen. Es en este sentido que se establecen reglas de origen entre los participantes de un acuerdo o un tratado, ¿no? Entre las partes que celebran un tratado para evitar la triangulación. Es decir, solamente las mercancías originarias de las naciones o los países parte o firmantes del tratado son las que se deberían beneficiar de la preferencia arancelaria, ¿correcto? En el sentido de que ambas naciones o países han acordado un convenio en el cual las mercancías que califiquen como originarias podrán beneficiarse de los descuentos arancelarios o reducciones arancelarias, ¿correcto? Y solamente las que llevan al establecimiento de el acuerdo firmante, ¿no? Entonces, en ese contexto, tenemos que saber diferenciar qué cosa es país de origen, qué cosa es país de procedencia. Hemos escuchado muchas veces, procede de aquel lugar o es originario de aquel lugar. En el marco de los conceptos de los acuerdos comerciales en lo que se refiere a regímenes de origen, país de origen está precisamente vinculado al origen de la mercancía en relación a un convenio o a un régimen que se establece, en este caso, en el marco de regímenes preferenciales para beneficiarse en la preferencia, o sea, en el marco de un acuerdo comercial, ¿sí? Entonces, se refiere país de origen cuando la mercancía es originaria, es decir, en suma, que cumple las reglas que se establece ese tratado, la regla de origen que se establece en esos tratados, de lo cual vamos a ver ahora. Y país de procedencia refiere más bien al país o el lugar de donde proviene físicamente la mercancía, donde es transportada. Tenemos que saber diferenciar que el hecho de importar o comprar una mercancía, por ejemplo, desde los Estados Unidos a una empresa americana registrada en los Estados Unidos, no implica necesariamente que esa mercancía sea originaria de los Estados Unidos, es decir, sea producida por algún productor en los Estados Unidos y que cumpla las reglas, ya que ese proveedor a quien le compramos puede estar importando la mercancía de un tercer país. Y nosotros la compramos y por ella emitimos un certificado, lo cual sería no exacto. Por eso es que nosotros debemos conocer las reglas de origen para saber cuál es la implicancia en relación a las mercancías que en el marco de un tratado estamos queriendo vender a un país o comprar de un país involucrado en este tratado. Entonces, esa es la diferencia entre país de origen y país de procedencia. En ese sentido, tenemos que conocer tres conceptos importantes y claves en los términos de los acuerdos comerciales, que es la partida negociada, es decir, la mercancía que se ha negociado. O sea, en el universo de productos y mercancías tenemos cientos de miles de productos y mercancías, los cuales están a efectos de exportaciones o efectos de comercio internacional, están parametrizadas en números, códigos arancelarios, conocidos como el sistema armonizado de codificación y designación de mercancías. O sea, cada mercancía tiene un código, un número. Entonces, y están agrupadas por tipos, por familias. Entonces, cuando se establece un acuerdo, en el acuerdo se negocian las mercancías que van a participar, que van a estar afectas al establecimiento de preferencia. Nosotros tenemos que saber si la mercancía que producimos o queremos vender o comprar debe estar primeramente negociada en el tratado, o sea, debe estar considerada. Entonces, es importante el concepto de partida negociada. O sea, y en los acuerdos comerciales, en los textos de los tratados que están publicados públicamente de acceso en Internet, están, pues, la relación de mercancías que cada parte ha presentado, o sea, que se han negociado, las cuales son las que son sujetas al beneficio de las preferencias que debe determinarse el origen. ¿Correcto? Si alguna mercancía no está negociada, o sea, el número arancelario no figura en la relación de mercancías, entonces, debemos decir que esa partida o esa mercancía no está considerada en el tratado para comercio internacional con preferencias. ¿Esto quiere decir que no es que no la pueda vender a ese país? No, sí, por supuesto, pero no está vinculada a los descuentos o reducciones arancelarias. Tendría que comercializarse con los respectivos costes propios de arancelarios y de importación y exportación. Otro concepto importante, como ya hemos hablado de lo que es origen, es mercancía originaria. Y mercancía originaria es aquella mercancía considerada en una negociación y que cumple las reglas de origen, que vamos a ver seguidamente. Entonces, ese es el concepto de mercancías originarias. Bajo estos dos conceptos es el ámbito de acción, de administración, de la autoridad competente, como es el Ministerio de Comercio Exterior, sobre los tratados. El tercer concepto, transporte directo, es aquel que indica que las mercancías, además de que estén negociadas o sean consideradas en un tratado, además de que sean originarias, es decir, que cumplan las reglas, deben ser transportadas directamente, es decir, desde la parte importadora hacia la parte exportadora directamente. Entonces, eso se conoce en el transporte directo. Ahora, en la eventualidad de la logística internacional, a veces no hay, existe el transporte totalmente directo, sino a través de puertos intermedios, a través de operaciones de transbordos, de almacenamientos, consolidaciones. Sabemos que Magueras es un grupo importante de empresas, pero limitado, que muchas realizan las mismas operaciones. Entonces, estos puntos están considerados en los artículos que versan sobre el transporte directo en los tratados, ¿no? Entonces, es importante saber qué características nos indica que podría todavía cumplir el transporte directo, aun cuando atraviese a un tercer país, no parte, o aun cuando la mercancía sufra un transbordo, es decir, que sea descargada de un transporte, cargada, recargada a otro, o almacenada por algún tiempo. Entonces, existen unas particularidades en los artículos que versan sobre el transporte directo, sobre el cumplimiento de este concepto, ¿no? Esta última parte está bajo la administración de la autoridad competente de la aduana, ¿no? Ellos son los encargados de acreditar, verificar la acreditación de este concepto, ¿no? Del transporte directo. En ese sentido, en el Perú existen tres esquemas de certificación para emitir certificados de origen, y están descritos en los acuerdos comerciales. El autocertificación, su nombre lo refiere a que uno mismo emite el certificado, y esto está dirigido a estos acuerdos comerciales, como es de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, que nos compete, Australia, y el CPTPP. O sea, uno mismo puede ser el garante de que la mercancía que tú estás comercializando cumple la regla de origen. Para ello, tienes que saber las reglas de origen. Y los procedimientos exigidos propios de la certificación, en algunos se exige un formato, está en el acuerdo, en algunos es de formato libre, solo cumplir alguna información mínima, etc. Existe otro régimen que, otro esquema de certificación que es el exportador autorizado. En este sentido, también está descrito en los acuerdos comerciales, y está contemplado para estos siete acuerdos comerciales, en el sentido de que faculta a un exportador frecuente solicitar una autorización a su autoridad competente para que esté la inproporción de un código de exportador y pueda hacer emisiones de certificados. En este caso, no es certificado, sino es una declaración en el propio documento comercial, como es la factura. Entonces, este es el esquema de exportador autorizado. Y tenemos el esquema de certificación por entidades que están involucradas en la mayoría de los acuerdos comerciales, en las cuales existen las entidades delegadas, autorizadas, certificadoras, que tienen la facultad de emitir un certificado de origen en base a un formato establecido en cada certificado de origen, en cada acuerdo comercial. Entonces, este esquema, esa certificación de entidades que se realiza a través de la ventanilla única del comercio exterior y está dirigida a estos acuerdos comerciales que vemos, ¿no? Como en Andina, Mercosur Chile, Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos figura también como exportador autorizado y también como por entidades, quiere decir que aquellos que no han solicitado la autorización pueden emitir por entidades, ¿correcto? Entonces, esos son los esquemas de certificación. Y actualmente, en el Perú, pues, tenemos 20 acuerdos, 21 ya, ¿no? Acuerdos comerciales vigentes suscritos, ¿no? Con diferentes economías y que nos permite un amplio horizonte de mercados, ¿no? Para nuestros productos. Y en ese sentido es que vamos a hablar sobre tres acuerdos comerciales, sobre la regla de origen de tres acuerdos comerciales importantes del mercado asiático. También tenemos sus vigentes cinco regímenes preferenciales. Bueno, el régimen preferencial del SGP con la Federación Rusa. Estos SGP significa Sistema General de Preferencia, ¿no? Son unos sistemas diferentes, o sea, acuerdos comerciales en el cual la nación otorgante nos otorga este sistema para que nosotros particularmente nos beneficiemos vendiéndole a ellos. Hay algunas características de acuerdo, ¿no? De un acuerdo comercial. Tenemos el SGP con Australia, el SGP con Japón, con Nueva Zelanda, y el Sistema General de Preferencias Comerciales, en este caso para las naciones menos favorecidas, en el que Perú aún está considerado, ¿no? Entonces, estos son todos los acuerdos comerciales que nosotros tenemos. Y en ese sentido es que el CPTPP, el Tratado Integral y Progresista, de Asociación Transpacífico, que involucra 11 economías, 11 países, de las principales economías de la zona de Asia y de Oceanía. Es un importante acuerdo comercial que ha sido suscrito el 8 de marzo del 2018, ¿no? Y ha entrado en vigencia el 19 de septiembre de 2021, ¿no? Entonces, este es un acuerdo nuevo e importante, el cual también vamos a hablar un poco de las reglas de origen que involucran este tipo de acuerdo comercial de gran relevancia. Pasamos a los criterios de origen. Estoy resumiendo en estos tres criterios de origen señalados como A, B, C, los criterios que involucran la calificación de origen de nuestras mercancías que queremos exportar o comercializar en el marco de estos tres tratados. El TLC con China, ¿no? El Acuerdo de Libre Comercio con Corea, ¿no? Y el Tratado Integral Progresista, ¿no? CPTPP, que involucra 11 países. Cada uno tiene características individuales en lo que compete a las reglas de origen, los criterios de origen que estos tres convenios se consideran, son los que en esta diapositiva estamos resumiendo. Y son básicamente el letra A totalmente obtenidas o producidas enteramente. Así se entiende este criterio totalmente, totalmente obtenidas o producidas enteramente. Si vemos un poco la fotografía podemos ver, darnos cuenta a qué se refiere. Totalmente obtenidas o producidas enteramente, ¿no? Aquellas mercancías, ¿no? Que no tienen, pues, un grado o un alto grado de elaboración o transformación. Es decir, aquellos productos obtenidos natural o totalmente, ya sea del reino vegetal, ¿no? Como las verduras, las plantas, los vegetales o del reino animal, ¿no? O del mineral. En ese mismo estado en que se obtienen normalmente se comercializan, ¿no? Por eso es que se llama totalmente obtenidas. ¿Sí? Hay un segundo criterio global conocido como el de producidas enteramente exclusivamente a partir de materiales originarios. Es decir, las mercancías que exportamos se obtienen de un proceso productivo en la cual intervienen materiales o insumos todos originarios de las partes. Entonces, cuando yo elaboro o fabrico una mercancía en la cual todos los elementos o materiales en insumos son originarios y sé que son originarios del país o se refiere a que la mercancía final o resultante va a ser, por ende, originaria dado que estoy utilizando insumos no originarios totalmente. Entonces, este tipo de criterio, como ven, puede ser para mercancías un proceso, pues, altamente con participación de valor agregado o mediano proceso, pero hay un proceso, en realidad, de transformación que interviene en insumos pero todos los insumos deben ser originarios. Y existe un tercer criterio que revierte un poco más de análisis y este es el caso de aquellas mercancías producidas enteramente utilizando, en este caso, materiales no originarios siempre que las mercancías cumplan con los requisitos específicos de origen. Entonces, acá hay un punto de que también existe un proceso de producción, de transformación y que interviene en insumos no originales. O sea, para la fabricada de laboral mercancía yo, si puedo, además de insumos originarios necesariamente puedo interviene en insumos no originarios. Entonces, aquí es cómo validar o cómo validar o calificar el origen de una mercancía, cómo puede calificar una mercancía como originaria aún cuando yo utilizo insumos totalmente no originarios, o sea, que no provienen de las partes. Entonces, este tercer criterio siempre se basa en que la mercancía tiene que cumplir unos requisitos específicos de origen su inicial es reo que se establece y de eso es que vamos a tratar y hablar a seguir. Entonces, estos son los tres criterios que estos acuerdos comerciales fijen para que las mercancías puedan calificar como originarias dependiendo la naturaleza de la mercancía específica y de el producto que el exportador vaya a comercializar, ¿no? Porque yo puedo ser un comercializador de frescos, vegetales frescos, ¿no? Como esparro, siembro, cosecho y lo vendo. Ese es un producto totalmente obtenido, ¿no? Pero puedo ser un exportador de repente de preparados o conserva de espárragos donde paso a un nivel de procesamiento un tanto más elaborado y de repente voy a tener que utilizar algún insumo no originario como de repente algún aditivo o algún aditivo de gobierno o algo que tenga que variar la mercancía. Entonces, ahí implica, pues, justamente la calificación de origen por alguno de los segundos criterios que estamos mencionando. Entonces, bajo esa perspectiva más o menos tenemos que entender cómo es la calificación de origen de estas mercancías. Y hablando en detalle, el criterio totalmente obtenido como mencionábamos, pues, aquel permite calificar el origen en base a elementos como la territorialidad, ¿no? O sea, el lugar donde se extrae o se obtiene directamente una mercancía, ¿no? Este criterio se aplica a mercancías productivas en sectores como la pesca, la acuicultura, la minería, un sector agropecuario, ¿no? Por ejemplo, lo que en los tratados se dice textualmente es planta, o sea, como criterio totalmente obtenido, es, por ejemplo, planta, producto de una planta crecido, cultivado, cosechado, recogido, recolectado en el territorio de una de ambas partes. Eso es lo que menciona el artículo de totalmente obtenido en estos acuerdos comerciales, ¿no? Una planta, producto de una planta, crecido, o sea, yo tengo que satisfacer que ese sea un producto de una planta crecido, cultivado, cosechado en las partes. O sea, tiene que haber sido crecido, cultivado, cosechado. ¿Correcto? Un animal obtenido de la caza, caza con trampa, pesca, recolección o captura realizada en el territorio de una de ambas partes. Estos son acápites textuales de los artículos que versan sobre totalmente obtenido en estos acuerdos comerciales, ¿no? Mercancia obtenida de un animal vivo que se encuentre en el territorio de una de ambas partes. Esto, por ejemplo, en los juegos es una mercancia obtenida de un animal vivo, o sea, satisface ese acápito, ¿no? O mineral u otro recurso natural no vivo, no incluido en los subpárrafos, bueno, del ALDE, extraídos de los tomados del territorio. Entonces, estos son ejemplos de criterio totalmente obtenido. ¿Correcto? Entonces, se refiere a esa mercancia. ¿Cómo pueden cumplir esto? Por ejemplo, si yo no cosecho, simplemente, de repente, compro de Bolivia o de Chile, compro arándanos y los vendo. Entonces, por más que sea un producto fresco, pero no cumple lo que me dice, tiene que ser crecido, cultivado, cosechado en las partes. Un ejemplo, bananas, ¿no? Cosechadas en el Perú y exportadas bajo el acuerdo de asociación económica Perú-Japón. Es un totalmente detenido, dado que cumple que es un producto cosechado, recolectado, ¿no? Recogido en el territorio. Este producto tiene una propiedad ancillaria y si yo lo quiero vender a Japón, tendría que calificarse bajo el criterio totalmente obtenido, ¿no? Tenemos carbón y mineral extraído de las minas de Perú y exportado bajo el CPTPP. En este caso, es un producto totalmente obtenido, ¿no? Dado que yo lo extraigo del suelo, ¿no? del territorio de la parte contemplada en este acuerdo comercial. Este producto tiene una subpartida ancillaria 27011. Ese es el código que identifica este producto. Como está en el ejemplo visual, aquí lo extraigo, quizás lo chanco y lo exporto en sacado. Al final, es la misma mercancía. No hay un proceso que implique una variación, ya sea en el proceso que resulte en una mercancía distinta con una distinta clasificación ancillaria. Ahí, ya la mercancía tendría que evaluar por algún otro criterio dependiendo del proceso. Así como se entiende. Ahora, antes de entrar a los criterios que hay en el proceso de transformación, tenemos que saber algunos conceptos importantes. Quizás lo hemos ido mencionando al hablar de originario de las partes significa este, el concepto de acumulación de origen. ¿Qué significa acumulación? Este concepto permite que los productores de un país parte del acuerdo puedan emplear o utilizar materiales que sean originarios de las otras partes. O sea, acumular el origen significa que si no tengo alguno disponible a un insumo, si lo importo de la contraparte que está firmante del tratado, esa mercancía sería originaria, ya sea de, o sea, sería considerada para mí como un producto originario, o sea, de mi país, ¿no? O simplemente un producto originario que no tenga que ser estipulado como un producto no originario. O sea, este es el proceso de lo que se llama acumulación, el concepto de acumulación, ¿no? Se dice también que permite que una mercancía lleve a cabo parte de sus procesos productivos en el territorio de una o más de las partes del acuerdo y por uno más productores. O sea, yo puedo, si yo ensamblo alguna mercancía, algún producto, yo puedo comprar alguna subparte de este producto y ya procesado, elaborado, transformado por algún productor en el país contraparte. involucrado en el tratado, ¿no? Entonces, así se llama acumulación de origen. Lo puedo importar e incorporar a mi mercancía y la mercancía va a seguir siendo original. Entonces, ese es el concepto de acumulación. En este caso, por ejemplo, los productos y materiales de Perú se pueden incorporar en materiales y productos y mercancías en Corea y después vendérnoslas en relación a este mismo tratado. Eso se llama acumulación. Y en este caso estamos hablando de una acumulación bilateral dado que hay dos intervinientes. También podemos referirnos a una acumulación del tipo multilateral y que es el acuerdo del CPPP. Acá se indica que los materiales originarios de un país parte del acuerdo pueden ser empleados en la fabricación o elaboración de las mercancías de otro país parte sin variar la calificación de originario en el marco del acuerdo comercial involucrado. En este caso, tratándose de un acuerdo multilateral que interviene en 11 países como en el reciente acuerdo suscrito en el último acuerdo suscrito por el Perú podemos utilizar pues insumos o materiales originarios de cualquiera de los países. Por decir un ejemplo así abrupto es decir yo confección o mejor dicho o fabrico un determinado equipo o motor yo puedo utilizar una pieza de cada uno de los 11 países e incorporarla en mi producto que estoy fabricando y venderla a cualquiera de estos países en el marco de este acuerdo comercial y la mercancía va a seguir siendo originaria. Por eso entonces esta situación es inversa o viceversa para cualquiera de los participantes entonces este es el que se conoce como concepto de acumulación multilateral ¿no? En la medida que hay más participantes yo puedo tener más opciones de importar partes o materiales e incorporarla en la introducción de estos países que son partes de un mismo acuerdo y no tengo que preocuparme de que si es una mercancía no originaria ¿no? Claro está si me van a vender alguno de estos países obviamente me lo va a vender pues con una prueba que es un certificado o una declaración que es originaria porque por el mismo hecho que mencioné al inicio el traer una mercancía desde algún país no significa que sea originaria ese país tiene que haber una prueba ¿no? Entonces este es el concepto de acumulación multilateral Otro concepto importante que nosotros y bueno ya hemos hablado de lo que son codificaciones arancelarias es precisamente el concepto de cambio de clasificación arancelaria que está involucrado con el criterio de cuando intervienen materiales no originarios y que se entiende por cambio de clasificación arancelaria es decir que las mercancías a exportar deben estar clasificadas en una partida o una clasificación arancelaria diferente en código a la clasificación de los materiales o insumos no originarios que intervienen así se entiende el cambio de clasificación y esto se da estos insumos no originarios pueden ser utilizados o sea si acá está el ejemplo y básicamente pues para repasar un poco y ya seguramente lo sabemos la estructura del sistema arancelaria se caracteriza porque se llama capítulo a los dos primeros dígitos capítulo 20 partida a los subsiguientes y se lee como partida 20 0 5 esta es la partida subpartida los subsiguientes 2 y se lee como la subpartida 20 0 5 70 y estamos hablando de este ejemplo de la aceituna en conserva está clasificada en la subpartida 20 0 5 70 y seguimos avanzando con dígitos ya estamos en la apertura andina o la apertura nacional que cada aduana tiene su codificación los dos últimos dígitos en el caso el 9 y el 10 es el aduana el no y hasta el sexto dígito se conoce como el sistema armonizado es decir todas las naciones comparten ese mismo código para una determinada mercancía y con el ejemplo quiero ilustrar un poco cómo se entiende el concepto de cambio de clasificación garantelaria con esta mercancía aceituna en conserva acá tenemos por ejemplo dos insumos intervinientes que es la misma aceituna y la sal de la india que era india entonces para hacer esta aceituna en conserva simplemente necesito esa aceituna tengo sal y agua que es un recurso natural entonces la aceituna tiene una clasificación arancelaria que es la partida 0709 la sal también tiene una clasificación arancelaria que es la partida 2501 correcto entonces ¿cuál es lo que es no originario? en este caso la sal para el ejemplo la sal y veo que la sal está clasificada en la partida 2501 entonces si el reno me exige cambio de partida cambio de partida o sea la partida del insumo no originario tiene que ser diferente a la del producto final a exportar en este caso la aceituna está clasificada como una partida 2005 esa es la partida y la sal está en la 2501 básicamente es distinta 2501 2005 es distinta partida entonces esa sal podría utilizarla entonces ¿por qué? porque ha cambiado la clasificación en relación a la mercancía que estoy exportando por ende cumple el requisito de cambio de clasificación arancelaria así es como se entiende y vamos a ver precisamente el criterio que interviene en partidas arancelarias para que podamos entender un poco el tema bueno en este caso estamos hablando del criterio de producidas enteramente exclusivamente a partir de materiales originarios acá hay un proceso de fabricación o elaboración y todos los insumos materias primas materiales intermedios partes y piezas empleadas tienen que ser originarios aquí no hay mucha complejidad en el sentido de que si bien hay un proceso productivo que interviene en insumos y materiales partes y piezas pero cada una de esos insumos y materiales partes y piezas son originales entonces este criterio es más entendible en su cumplimiento ¿correcto? acá tenemos un ejemplo ¿no? un fabricante queremos exportar este tipo de camisas de algodón clasificadas en la partida 6205 ¿no? que se fabrica en el Perú a base de insumos importados y exportados bajo el CPTPP o sea quiero exportar en el marco de este acuerdo comercial pero esos insumos que estoy importando que es el hilado de algodón el hilo de coser los botones los estoy exportando importando del Perú y de Singapur perdón de Singapur en este caso y estoy utilizando en el financiero nacional también ¿no? si yo estoy comercializando en el marco del CPTPP en cual Singapur es país miembro y si estoy importando un elemento de ese país entonces se considera bajo el concepto de acumulación de origen que mencionamos previamente se determina que es un producto originario ¿no? se refiere que el insumo es originario por eso es exclusivamente a partir de insumos originarios acá hay otro ejemplo ¿no? hilado de algodón de fibras peinadas que se producen en el Perú y queremos exportarlo a China bajo este tratado en el Perú-China y estos son los materiales uno de ellos no importa directamente de China entonces y los demás son de Perú quiere decir que en hacer insumos originarios de Perú y originarios de la contraparte bajo el concepto de acumulación sería originario entonces todos los insumos serían originarios exclusivamente entonces cumpliría el origen bajo este criterio que es exclusivamente a partir del insumo original en el caso del criterio que revierte un poco más de análisis cuando intervienen insumos no originarios habíamos adelantado un poco el concepto de cambio de clasificación arantelaria precisamente este criterio sirve para mercancías con valor agregado proceso productivo en el que intervienen insumos no originarios la producción tiene que darse en el territorio de una o más de las partes si es un acuerdo bilateral o multilateral y los materiales no originarios exclusivamente los materiales no originarios precisamente son ellos los que tienen que cumplir los requisitos específicos que se establecen o sea los reos como este criterio se basa en reos o sea en requisitos específicos de origen necesariamente como hemos hablado y esto es para los tres acuerdos comerciales que nos compete analizar estos reos o requisitos específicos de origen se basan en el concepto de cambio de clasificación arantelaria o sea para poder calificar tiene que haber un cambio de clasificación arantelaria adelantamos un ejemplo con aceituna después se basa en el valor de contenido regional es otro concepto o en un requisito técnico o sea tiene que haber un cambio de clasificación arantelaria o un valor de contenido regional o satisfacer un requisito técnico según el requisito establecido lo especifica puede especificar o uno u otro o disyuntivamente uno u otro o los dos o un criterio o requisito técnico dependiendo de lo que el reo establezca entonces estos son los conceptos ya hemos hablado un poco de cambio de clasificación arantelaria y vamos a ver un ejemplo este cambio de clasificación arantelaria como hemos visto se aplica a los materiales no originarios o sea si yo utilizo un insumo no originario ese es el que tiene que ser susceptible a satisfacer estos lo que me pide el cambio de clasificación arantelaria solamente el insumo no originario es el que tiene que satisfacer como habíamos dicho pues hay que verificar si la posición arantelaria del producto final varía en relación a los insumos no originarios y esa variación puede darse a nivel de capítulo o dígitos a nivel de partida cuarto dígito o subpartida dependiendo lo que indica el reo y en este ejemplo estamos hablando de pimiento pitido en conservo este pimiento pitido tiene una subpartida 20.05.99 ¿no? en el sistema armonizado 20.05.99 y queremos comercializar en el marco del TLC con China y en ese acuerdo la regla de origen para esta mercancía según esa partida 20.05.99 si yo ubico esa regla para esa partida e hice la regla que actualmente dice un cambio desde cualquier otro capítulo excepto del capítulo 7 o sea esto quiere decir que si yo voy a utilizar algún insumo no originario en este pimiento en conserva ese insumo originario tiene que estar clasificado en un capítulo diferente a la de la mercancía pero excepto si está en el capítulo 7 si el insumo está en el capítulo 07 ahí como me dice excepto entonces necesariamente tiene que ser original entonces así como se entiende para el ejemplo los materiales son pimienta, piquillo sal industrial y ácido cítrico con eso hago el pimiento de piquillo en conserva la sal industrial es de China correcto y el ácido cítrico es de Aotra acá cuál sería el insumo no originario si yo voy a exportar a China en el marco del tratado con China si utilizo un insumo de China por el concepto de acumulación sería originario eso ya lo tenemos claro el ácido cítrico es un obtenido importado de Austria es un país que no tiene que ver con el tratado entonces ese ácido cítrico es el insumo no originario y ese es el insumo que yo tengo que evaluar el requisito específico de origen que dice un cambio desde cualquier otro capítulo es decir es decir como el ácido cítrico está en un capítulo recuerden los dos primeros dígitos es el capítulo tenemos el capítulo 29 y el capítulo de la mercancía es el capítulo 20 entonces definitivamente hay un cambio todo es un capítulo diferente se cumple lo que dice me dice excepto del capítulo 7 pero yo pero el ácido cítrico no está en capítulo 7 y tengo un insumo que está en el capítulo 7 que es el mismo pimiento que yo pero es es peruana entiendo si fuese de austria no me lo permitiría por el reo porque dice excepto en el capítulo 7 entonces esta mercancía sería originaria utilizando el ácido cítrico de austria así es como se entiende el cambio de placentación del área ¿no? otro ejemplo en este caso un ejemplo parecido ¿no? aceitunas preparadas en vinagre ¿no? clasificadas en la partida 20-01-90 y también exportarlas en el mismo tratado entonces yo tengo materiales para estas aceitunas preparadas en vinagre que es la aceituna de la sal vinagre vinagre un envase de vidrio una caja de cartón cada uno es un país distinto y cada uno tiene una partida de codificación arancelaria entonces como sé que tengo por ejemplo la vinagre que es de España la sal que es de Brasil esos países no tienen nada que ver con el tratado con China entonces esos insumos pues son importados no originarios ¿se entiende? entonces al haber no originarios serían esos insumos los que tendría que analizar el reo y el reo dice un cambio desde cualquier otro capítulo la mercancía final está en el capítulo 20 y la sal y la dinaria están en distintos capítulos diferentes al 20 entonces ya satisface el reo excepto el capítulo 7 ninguno de los dos está en capítulo 7 entonces esta mercancía es originaria vamos a hablar más adelante de lo que son los envases y las cajas de cartón porque estos se conocen pues como materiales de empaque ¿no? o de embalaje que no están pues relacionados a la mercancía estrictamente como es la aceituna preparada en binaria ¿no? la aceituna preparada en binaria si bien se vende en base de vidrio o en base de de plástico o en base de de tintas pero la mercancía es la aceituna preparada en binaria que está internamente adentro la cual tiene esa codificación 20.01.20 ya vamos a hablar un poco más adelantito entonces así es como se entiende el cambio de clasificación a la aceituna ahora ese requisito puede decir puede pedírmelo a nivel de partida a nivel de subpartida y ahí es donde yo tengo que analizar cada codificación hay otro requisito que hablamos de valor de contenido regional y este es pues ¿qué significa? o no he ido a hablar pues significa como es el límite máximo para el contenido de insumos y materias climas no originarias o no busca que la mercancía elaborada pueda ser considerada como originaria el cálculo se puede hacer sobre el valor FOB o el costo neto de elección del productor o exportador de la mercancía si el acuerdo comercial lo oculta ¿no? en este caso este es un ejemplo de valor de contenido regional que estamos extrayendo del CPTPP en este caso para repasar qué es valor de contenido regional en simple sería como el límite máximo permisible de algún insumo no originario que pueden incorporar o incluir en mi mercancía ¿sí? o de otra forma también se entiende como el límite mínimo de material originario que deba contener ¿sí? lo mínimo de originario que deba tener mi mercancía para permitirme calificar o el máximo no originario que me permite deba contener la mercancía para calificar entonces esto es un concepto que en los requisitos se menciona o sea dependiendo lo que me exija o me pida el requisito específico de origen yo tendría que aplicar ello ¿no? si no si solamente el requisito dice como los dos ejemplos anteriores un cambio de partida o un cambio de capítulo en ese sentido cambio de clasificación anantelaria satisfaciendo los ejemplos como hemos visto cumple el origen pero si el requisito me dice y que cumpla un valor de contenido regional de tanto por ciento entonces yo tengo que saber que tiene que haber un porcentaje máximo o mínimo dependiendo sea originario o no originario del insumo que utiliza entonces en este ejemplo ¿por qué hemos puesto? porque este ejemplo nuevo está estableciendo cuatro alternativas de poder evaluar bajo este requisito de valor de contenido regional en base a cuatro fórmulas que nos presenta este acuerdo comercial ¿no? el CPTPP en este sentido está básicamente relacionado al valor de la mercancía normalmente el valor FOP ¿no? que es el valor que manejamos en relación al valor de los materiales no originarios ¿no? o sea hay una comparación entre lo que vale la mercancía y lo que vale los materiales no originarios que estoy empleando hacemos una relación de una variación porcentual y en base y me va a dar un porcentaje y en base a ese porcentaje que alcance es lo que me va lo que me exige si se cumple o no ¿no? ahí está la fórmula ¿no? valor de la mercancía menos valor de los materiales no originarios en este caso especificados porque este tratado especifica en los requisitos específicos distintas para una misma partida del área distintas descripciones ¿no? está un poco más así especificado normalmente ¿no? se habla de una partida y ahí está nuestra mercancía pero en este acuerdo te lo describe y actualmente a cuál le pertenece ¿no? es lo mismo ahora tenemos método de reducción del valor y método de aumento del valor que son los que considera el tratado por ejemplo con Corea o bien puedes utilizar reducción de valor o aumento de valor el tratado con China te habla sobre reducción de valor nada más este método de segunda fórmula y este tratado te habla de estas cuatro que puedes utilizar costo neto es solamente aplicable a mercancías automotrices si yo exporto o importo mercancías del tipo automotriz necesariamente tengo que utilizar el método de costo neto si es que el reo o sea el requisito me lo piden si el requisito solo pide cambio de partida solo ello pero dice si satisface un valor de contenido regional si estoy comercializando mercancías automotrices será la última fórmula que aplique de más productos está aquí es una variación porcentual en relación a lo que valen los materiales no originarios con lo que vale la mercancía en total la variación porcentual o sea ese valor en total de la mercancía menos el valor de los materiales no originarios entre el valor de la mercancía por 100 eso es el porcentaje que me da y si vamos a verlo con un ejemplo acá tenemos pizarra de corcho aglomerado ¿no? está clasificada en la subpartida 450490 y tiene un valor de 10 dólares ese tipo de pizarra y en el marco del acuerdo comercial Perú-Japón vamos a exportarlo a Japón y como sé que para mi fabricación de esta pizarra de corcho aglomerado tengo estos materiales planchas de corcho marcos de madera cola sintética armillas de acero tapones de corcho entonces como yo estoy exportando a Japón en el marco de un acuerdo comercial que hace la asociación económica en Perú-Japón acá estos tapas de corto son de China entonces sería mercancía no originaria o insumos no originarios entonces voy a la regla de origen en base a este número de arancelario 450490 que es el de la mercancía exportar y la regla me dice un cambio a la partida ¿no? 4501 4504 desde cualquier otra partida o también me dice o no se requiere un cambio de clasificación a la ancelaria a la partida 450490 siempre que se cumpla con un BSR eso significa valor de contenido regional no menor al 50% o sea esta regla es optativa me dice o es un cambio de partida en relación al insumo no originario o no requiere no se requiere cambio de partida siempre que se cumpla un valor de contenido regional no menor al 50% entonces ¿cómo es que lo aplicamos? va viendo la partida de la ancelaria del insumo no originario si ustedes miran dice 450490 esas tapones de corcho que yo compro de China está en la misma partida que el producto que es la pizarra de corcho o sea no cumple el cambio de clasificación ancelaria pero el reo dice también puede no cumplir o sea no se necesita que cumpla pero si cumple un valor de contenido regional entonces yo aplico ahí el valor de ese material no originario como tapones de corte que está entre paréntesis fo 0.20 dólar fo entonces aplico la fórmula como digo puede ser aumento de valor o reducción de valor en este caso con Japón me va a dar dos fórmulas o es aumento o reducción de valor como yo tengo el valor del no originario entonces reducción de valor está la fórmula en el acuerdo aplico y me sale 98% y qué cosa es lo que dice aquí siempre que cumpla con un valor de BSR que no sea menor al 50 o sea el contenido no tiene que ser menor al 50 ¿no? o sea todo el valor regional o sea lo que es más originario lo que es todo lo que lleve en relación el valor de la mercancía final que tenga materiales originarios sea mayor al valor del no originario de la acá es casi 98% entonces no habría problema porque dice que no sea menor al 50 acá es muy por encima casi el 100 ¿no? entonces así es como cumple el origen bajo el criterio de valor de contenido regional muy bien vamos a ver otros conceptos complementarios que de la misma forma estos tres acuerdos comerciales lo tienen y son conceptos complementarios precisamente a lo que son los criterios de origen y hemos visto los tres criterios de origen y ejemplos referidos a mercancías en el marco de estos tres acuerdos comerciales y en lo que es conceptos complementarios vamos a ver el concepto de mínimis ¿qué significa o qué significa mejor dicho el término de mínimis es una palabra en latín que nos permite pues un criterio que flexibiliza el requisito específico de origen o sea el criterio cuando intervienen insumos no originarios ¿no? ya que permite permite que una mercancía que no cumpla con el cambio de clasificación arancelaria sea considerada como originaria si el valor de sus materiales no originarios que incumplen el requisito no exceden el 10% del valor de la mercancía es decir que si hay un material como el ejemplo anterior este que no como el tapón es de corcho que no cumple el cambio porque está en la misma partida si este requisito no hubiese considerado esa siempre que cumple un valor de contenido simplemente hubiese quedado ahí en cambio de partida y la partida no cambia el insumo no originario como es un tapón de corcho yo podría antes de decir mi mercancía no no califica yo tendría que conocer que existe este criterio complementario en este tratado que habla sobre el de mínims que es lo que dice que si tu insumo no originario no cumplió el cambio de clasificación arancelaria yo podría aún así utilizar un pequeño porcentaje de eso siempre y cuando no el valor de lo que utilice no supere el 10% del valor de la mercancía o sea yo podría utilizar esos tapones de cocho siempre y cuando no excede el 10% del valor y en el ejemplo estábamos hablando en el supuesto que no indique la otra opción en la regla que solo sea cambio de partida sabiendo que al final hay un valor pues de 98 sabiendo que es muy mínimo ese valor de hecho no debe superar el 10% yo tengo que hacer el cálculo más fácil ¿no? es decir el valor no originario del valor de la mercancía no más cuánto representa entonces si no supera el 10% entonces yo puedo utilizar esos tapones de cocho que no son originarios bajo este criterio de mínimos entonces así es como se entiende un ejemplo puntual también en el marco del acuerdo del TLC Perú con China tenemos la cadena exportador de una cadena de oro con dije de diamante que tiene un valor de 200 dólares este producto está clasificado en la subpartida 71-13-11 y vamos a exportarlo a China esto tiene como materiales cadena de oro diamante no industrial y broche de oro el diamante no industrial cada uno con su partida arancelaria el diamante proviene del Brasil o es originario del Brasil el broche de oro es originario de Italia ninguno de los dos está en el marco del acuerdo entonces son insumos no originarios y son los que debo evaluar el requisito para poder ver si califica o no mi mercancía entonces como veo que el reo me dirijo al reo y el reo dice un cambio de cualquier otra partida o no se requiere un salto de clasificación al acelerar si el BCR o sea el valor de contenido regional es no menor al 50% un caso parecido entonces el diamante no industrial está clasificado en la partida ya saben hasta el cuarto dígito es partida es partida 71-02-29 veo mi partida del producto exportar final 71-13 hay un cambio si hay un cambio porque 71-02 es distinto a 71-13 estamos hablando de partida o sea basta que el cuarto dígito cambie es cambio de partida no estamos hablando de cambio de capítulo porque si están en el mismo capítulo pero el reo me dice cambio de partida entonces ese diamante si cumple yo podría utilizar lo de Brasil voy a doble mi otro insumo no originario broche de oro veo que está clasificado en la partida 71-13 cuál es mi partida del producto exportar final 71-13 no hay un cambio está en la misma partida entonces no cumple el cambio de partido salto de clasificación pero el reo me dice no se requiere también un salto de clasificación si el BCR es no menor de 50 entonces ahí es donde aplico esta fórmula del BCR ¿no? de los dos materiales no originarios el diamante cumple como hemos visto y el bode de oro no cumple entonces al aplicar la fórmula voy a determinar que de la misma forma pues en este caso veo que puede cumplir puede cumplir ¿no? 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 ahora estamos hablando de que también hay un criterio de mínimo ¿no? de que es no menor al 50 de no de no contemplar este este como habíamos visto en nuestro ejemplo de no contemplarlo yo podría aplicar el de mínimo ¿no? y el de mínimo me dice que si no cambia la partida también podría usarlo pero que no sobrepase el 10% del valor de la mercancía final ¿bien? acá hay un punto importante en este criterio o este concepto de mínimo que necesariamente tenemos que comentar y es que estos acuerdos comerciales a excepción del de China exigen además en el criterio de mínimo es que yo si soy exportador comercialero de mercancías textiles que están clasificadas entre el capítulo 50 y 6.3 ahí están los textiles si yo exporto alguna de estas mercancías clasificadas en las partidas y si algún insumo no originario que estoy utilizando no cumple el cambio de partida entonces me pide que si es mercancía textil podría utilizar ese insumo no originario que no cumple el cambio de partida siempre y cuando no supere un porcentaje del peso me habla sobre el peso es el peso de ese insumo dentro de mi mercancía no debe superar el porcentaje que me el acuerdo me lo define que normalmente es 10% o 15% entonces esa es una flexibilidad que se tiene con mercancías textiles que se transmite en el peso del insumo no originario que yo puedo utilizar porque puede ser un insumo bastante caro pero dentro de la mercancía en peso no representa más del 10% entonces cumple el origen yo puedo importar un hilado no sé de un componente totalmente sintético de laboratorio lo puedo importar de un país que no está vinculado en el acuerdo comercial al cual me estoy dirigiendo y representa pues un insumo un porcentaje caro en relación al valor de mi mercancía pero como es una mercancía textil si ese insumo está presente solo en un 10% o menor en un peso del peso de esa mercancía yo podría utilizarlo y seguir haciendo original entonces ese es un poco lo que es la flexibilidad lo que es el criterio de minis para mercancías textiles y hablo en el acuerdo con Corea y el CPTPP el de China no porque ustedes saben que con este acuerdo comercial las mercancías textiles no están pues en 90% 85% negociadas todas bien acá un concepto adicional tratamiento de juegos absurtidos ¿no? aquellas mercancías que se venden como juego como kit ¿no? que están compuestos por al menos dos artículos son originarios y los componentes son originarios o sea si cada parte componente de ese juego es originario el juego es originario pero además puede haber algún componente no originario porque no necesariamente pues todos los componentes de un juego de repente alguna parte pues no está disponible en un país o en una contraparte entonces yo en los acuerdos se menciona que podría ser originario si el valor de las mercancías no originarias que participan no excede el 15% del valor de todo juego si no excede sería originario y podría utilizar esa mercancía ese elemento no originario dentro de mi juego o su estilo ¿no? entonces eso es un ejemplo tenemos en un juego de sábanas fundas de dedón ¿correcto? sábanas originales de dedón nacional pero la funda no es original esto se vende de repente a esos paquetes que ustedes ven en el supermercado está el dedón ahí está la sábana y hay una fundita esa es una mercancía entonces la funda de repente no es originaria por algún material de repente distinto que pueda tener y bajo estos conceptos complementarios el tratamiento de estos juegos pues me dice pues que el valor no supera el 10% ¿no? si no supera el valor del 10% de ese no originario puede ser considerado como originario así es operaciones mínimas son las que contribuyen de manera mínima a las características esenciales de la mercancía y por ende no confiere en origen esto se refiere a aquellas operaciones que se realizan sobre una mercancía que no varía el origen de la misma dado que no hay una transformación sustancial se conoce como transformación mínima en el proceso en sí de poder por ejemplo limpiar pulir pintar una misma mercancía si la pinto va a ser la misma mercancía ¿no? si la corto o sea por decir exporto carne y si la hago en 10 partes o muelo la carne va a ser la carne entonces esas operaciones están estipuladas en los artículos de operaciones mínimas que refiere justamente a este tipo ¿no? accionamiento armado en paquetes limpieza pulido descascarillado cuando si lo ven un maní lo pelo antes le quito la cáscara del maní va a seguir hiciéndola entonces esas operaciones mínimas que no afectan el origen de una mercancía ¿me entienden? materiales de embalaje las materiales de embalaje y contenedores usados para proteger una mercancía durante su transporte no se toman en cuenta ¿correcto? y al igual que no se toman en cuenta los los envases ¿no? o sea al decir no se toman en cuenta es que no interesa de dónde provienen si yo estoy exportando una mercancía en el marco de un tratado entre un país entonces si yo ese envase de vidrio lo utilizo de otro tercer país no interviene en el origen ¿correcto? entonces en todos los requisitos los criterios de origen totalmente obtenido con insumos originarios o exclusivamente con puros insumos originarios el embalaje el envase al retail no interviene una caja si vende una camisa una caja ya que se vende con la mercancía etcétera ahora hay algunas partes que indican en los tratados de que si es la mercancía textualmente no así la mercancía que tiene insumos originarios dice que debe cumplir un valor de contenido regional en algunos casos ahí solamente si se considera el valor de ese material y eso pues está relacionado a veces en insumos que implican un alto valor que el material de embalaje en el que se vende también implica un alto valor que a veces la fabricación aparte el material para vender esa mercancía transportar entonces ahí se entiende bajo estos criterios de que yo debería considerar si tengo insumos no originarios también debería considerar el valor del envase pero en la mayoría de los camisas cajas en potes de vidrio envases de plástico para mercancías que yo venda al retail no se considera el origen de los envases si van con la mercancía si yo vendo aparte obviamente o sea la caja y aparte la mercancía entonces eso es y los materiales de embalaje y contenedores de la misma forma no se consideran en la caja también transporto etcétera bien hasta aquí ha sido esta presentación los lineamientos generales y criterios generales y complementarios que involucran estos tres acuerdos comerciales hemos transmitido para el conocimiento de ustedes está esta información pública en la página de los acuerdos comerciales cualquier duda y cualquier comentario creo que vamos a resolver preguntas si las tuviese hasta aquí es esta presentación agradezco su atención y estoy presto a las preguntas que quisieran establecer gracias José Luis por la exposición el día de hoy de igual manera invito a todos los usuarios a que puedan generar las consultas preguntas o inquietudes que tengan referente al tema que vamos a pasar a la rueda de preguntas tenemos una consulta por parte de Ivana Rodríguez que nos dice si es autocertificable para el CPTPP hay algún formato donde lo encuentro o quien me ayuda con ese certificado claro efectivamente es autocertificable así se ha establecido para Perú y bueno los demás países conformantes excepto Vietnam Vietnam ellos van a emitir un certificado en papel con formato definido si comercializamos con Vietnam vamos a tener de la misma forma que hacer esta salvedad pero para los demás países es autocertificable y lo puede emitir el exportador o el productor en este caso el importador lo va a poder emitir pero de 5 años cuando entre en vigencia el acuerdo no existe un formato definido es un formato se puede decir libre lo que sí hay que ver la información mínima que se requiere esto está en el anexo 3D del tratado está la relación de documento o de información que debe ir a una certificación normalmente los certificados pues tienen un formato en todos los acuerdos característico ¿no? que permite declarar un exportador a un importador que declara una mercancía se pone el origen entonces no hay una una definición de formato es libre se tiene que incluir esta información mínima y bueno este se permite utilizar un formato para un embarque o puedo utilizarlo para varios embarques si tengo que indicar el periodo de tiempo que no sea superior a 12 meses básicamente es esa ¿no? o sea uno mismo declara firma no se requiere ir a una entidad gracias perfecto tenemos otra consulta por parte de David Paredes bueno me pueden confirmar si escucha en todo caso estoy leyendo la pregunta el certificado de origen si la mercancía no está negociada como dijimos no puedes emitir un certificado de origen para un tema de preferencia de haber algún procedimiento a nivel comercial exigido para para alguna mercancía en lo que se respecta a origen no preferencial que te lo exijan las autoridades para se podría emitir un certificado no preferencial pero lo que es preferencias tiene que estar la partida negociada considerada en el tratado si no no puedes emitir un certificado perfecto ¿me escuchas ahora sí José Luis? sí se escuchó la respuesta sí listo entonces seguimos con la consulta por parte de Patricia Chumpitas nos dice ¿dónde puede encontrar el porcentaje de arancel de mi producto que se grabe en destino? claro en la página de los acuerdos comerciales está especificada las listas arancelarias de las mercancías negociadas las que presenta el país parte y la contraparte está publicado en la página acuerdos comerciales punto gob punto pe en esta podemos encontrar haciéndole click a la bandera del acuerdo en textos del acuerdo ubicamos las listas está simplemente que se entre y se ahí es donde nosotros podemos encontrar las listas arancelarias ahora el arancel que se negoció en el momento pero si nosotros quisiéramos ver el arancel vigente porque hay acuerdos que tienen ya 10 años tenemos que entrar a la página de la ZONAC operatividad donera y podernos fijar en relación ubicar una partida arancelaria que estamos queriendo averiguar y entrar a si esta partida está vinculada a convenios o tratados internacionales y ahí podemos ver el arancel esto en creatividad de manera también listo gracias por las respuestas que nos has dado por parte de los usuarios nuevamente agradecerte José Luis por la participación el día de hoy algunas palabras finales muchas gracias muchas gracias a usted por esta oportunidad que se busca llegar al exportador de una manera periódica recurrente para que estén permanentemente informados y en esta parte temas relacionados a lo que son las reglamentaciones de origen y los acuerdos comerciales dado que los acuerdos comerciales adversos son de muchos temas y uno de ellos es esto y bueno está también en nuestro correo institucional de la unidad en la que pertenezco la dirección de la unidad de origen que el correo es origen arroba mincetur.gov.pe pueden dirigir también sus consultas relacionadas a los temas y nada agradecer su atención y estamos para servirles listo gracias entonces culminamos esta presentación gracias nuevamente a todos nos vemos muchas gracias muchas gracias gracias